Bueno, se quedan todos por acá Bueno, esto ha sido el final ¿Qué vamos a hacer? Raúl, ¿por qué estás canchero en estas cosas? Ah, bueno, de canchero Nada, simplemente agradecerles a todos Por supuesto a los participantes Carlitos, venga, por favor Saludos a su público Gracias a todos por estar Una vez más Compartiendo esta Esta velada que es un gusto De la Asociación Civil de Río Cuartos Y yo voy a pedir un fuerte aplauso Para estos músicos, tremendísimos músicos Con esto vamos a empezar La presentación Cuando pasa en este estado Sergio Pantelán, guitarra Jesús Samaya Que ya lo voy a pedir antes Que no se vaya Porque Jesús quiere hacerle una invitación Vamos a agradecer también a los cantores Carlitos Rovinosa A este tremendo recitador Juan Miguel Corsetti Gracias Carlos XI Gracias Sergio Pantelán Gracias 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 a los que se les son Marcelo Grifo Muchísimas gracias por estar Pedro Ortega Gracias Miguelito a ustedes Miguel Lale Jorge Sánchez Por ahí en la conquista Gracias por estar Gracias a todos ustedes A todos ustedes también Y Dios mediante Nos veremos Un cada rango Gracias Miguel Caballini Gracias Raúl Hidalgo también Gracias Raúl Hidalgo también Gracias Les vamos a Quiero que escuchen Algo que les va a decir Jesús Porque tiene una presentación En estos días Y la vamos a hacer cortito Así se entera todo el mundo Bueno Ahí está Ahí está Aquí tenemos El sábado que viene El sábado día En el teatro A las 21.30 Traten de decir Que va a estar buenísimo Un espectáculo Que hacemos integral Va a ser una obra de teatro Junto a Abel Ledesma Y el humorista Jaón Si lo dice la radio Se llama Va a haber más de 70 Personas en escena Alumnos míos Desde los 20 años que doy Junto a más de 50 guitarristas Tocando a Abel Ledesma Con su alumno En clase de oposición Revivir lo que era En los radio y teatros de arte Y bueno eso Ya están las entradas a la venta Ahora cuando salgan Pueden ver un cartelito Ahí si quieren Muchísimas gracias Feliz año Y sigan felices